Los gobiernos encabezados por Felipe Calderón y Leonel Godoy fueron los responsables de dejar a Michoacán en el peor escenario de su historia, señaló José Asensión Orihuela, candidato al gobierno del Estado por la coalición PRI-Partido Verde Ecologista de México. Felipe Calderón y el gobierno del Estado que presidía Leonel Godoy, uno del PAN, otro del PRD, que los dos ofertaron una etapa de progreso a Michoacán y que nos dejaron en el peor escenario que ha vivido nuestro Estado y que hoy seguimos sufriendo los resultados de esas pésimas administraciones públicas. En el marco de la sexta edición del Foro Binacional del Migrante Michoacano 2015, el senador con licencia se comprometió a regresar el Estado de Derecho a la entidad y trabajar de la mano con los connacionales para atender cada una de sus necesidades. Es el Michoacán que se transforma. En este Michoacán, los migrantes, ustedes, paisanos y amigos, son indispensables. Los sentimos indispensables y parte de esta etapa que habremos de construir con orden. Quiero trabajar de la mano con ustedes para atender cada una de sus demandas y necesidades. Orihuela lamentó que por falta de políticas en favor de los migrantes, del 2005 a 2012, Michoacán fue el segundo Estado que registró el mayor flujo de migrantes hacia Estados Unidos con más de 150 mil personas. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.